¡Hola amigos de Off Magazine! Hoy estamos en Madrid con los Invaders, un grupo de rock valenciano que vienen a presentarnos su último trabajo, el EP Take Me Home. Bueno chicos, ¿qué tal estáis? Bien, estamos bastante bien, un poco ya cansados de dar vueltas por Madrid y de comernos un atasco de hora y media, pero fenomenal. Bueno y contadnos un poco, ¿de dónde sale el nombre? ¿Por qué os consideráis invasores? Pues porque venimos de nuestro planeta Saturno a invadir a los seres humanos con nuestra música y nuestro amor. Invadir en el buen sentido. Además, ya de añadido nos sentimos un poco outsiders viendo la escena que hay por aquí. No encajamos muy bien, creo yo, pero encajaremos. Vosotros hacéis rock del futuro, como vosotros lo llamáis, ¿no? Sí, lo hemos definido así porque yo creo que es una definición que puede encajar bien porque actualmente llevamos 15 años escuchando Indie, Indie, entre comillas, porque a cualquier cosa ya le llaman Indie. Y como tampoco somos rock tipo AC, C, Rolling Stones y compañía, pues hemos dicho rock del futuro. Además, lo escuché al guitarrista de y dije, hostia, esta me la apunto. Y ahora en un momento en el que la industria musical está tirando más hacia otros géneros musicales, ¿qué pensáis que podéis aportar vosotros al panorama musical español? ¿Cómo pensáis revolucionarlo? Bueno, sobre todo con actitud, que es algo que le falta a muchos grupos, en mi opinión. Y nada, como la electrónica está emergiendo tan fuertemente estos últimos años, la mezcla híbrido-electrónica con rock es algo que ya se hace, pero nosotros lo hacemos de otra manera y pensamos aportar frescura y caña a la escena. Y vosotros habéis comentado en alguna ocasión que vuestras inspiraciones son grupos como Casavia, News, pero que a la hora de componer vuestras canciones, ¿en qué os inspiráis? ¿Qué os motiva? ¿Qué nos motiva? Sí, a la hora de componer. A ver, motivar, para hacer las letras sí que te puede motivar si un día estás muy enfadado con alguien o has visto algo en la tele que te ha puesto muy de mala hostia o lo que sea, pues esa rabia funciona. Además, lo escuché una vez a Jack White que dijo, si no me he enfadado por algo, me invento que me ha pasado algo y así me sale algo. Y luego para hacer música, pues no sé, coges la guitarra o si él empieza con algún ritmo, algún síntego o lo que sea, pues lo que sale y cómo sale. No podría dar una fórmula exacta. Y la verdad que habéis tenido muy buen comienzo de año, empezasteis ganando el Movistar Vinilo Valencia, lanzasteis el EP y cómo estáis llevando todo esto, porque el EP está teniendo muy buena acogida. ¿Cómo estáis llevando esto? Bueno, pues sí, la verdad es que hemos empezado con buen pie, ganando, como has dicho, Vinilo Valencia, pero también ganamos otros dos concursos, el certamen de Navarra y el Interferencias de Badajoz. Y nada, sí, está teniendo muy buena acogida, a la gente le gusta lo que escucha y nosotros súper contentos. Sí, está respondiendo muy bien la gente al EP. Sí, y gente de todas las edades, incluso gente mayor de la ruta de albacalao de Valencia, le están encantando estas cosas. Sí, Valencia yo creo que necesitaba también un aire nuevo, porque está un poco ya caduca. Con todos los respetos. Y es lo que hemos dicho, habéis tenido un muy buen comienzo, pero ¿cuáles son vuestros planes ahora de cara al verano? ¿Qué llega, momento de conciertos, de festivales y tal? ¿Tenéis ya algún plan? Tenemos algunos ya casi cerrados, pero nos han dicho que no podemos anunciar nada, así que lo único que podemos anunciar es un concierto con Cycle, el 5 de mayo ahí en Valencia, en el 16 Toneladas. Luego vamos a grabar tres temas más en junio, finales de junio, para sacarlos después de verano, porque este año a los festivales hemos llegado un poco, vamos a enganchar a uno, pero hemos llegado un poco tarde, porque lo cierran en enero, ¿sabes? Es difícil. Y a ver si el año que viene ya nos podemos apuntar a, bueno, apuntar, que nos puedan pillar para unos cuantos, bastantes. Y eso, hablando del tema de festivales, ¿cuál es el festival en el que os gustaría estar? Que habéis estado mejor de público y habéis dicho, joder, ojalá estuviéramos en el escenario. Bueno, pues hay varios, por ejemplo, el Mad Cool, aquí en Madrid, sería uno bueno. El Fib, al que vamos todos los años, el BBK, bueno, esos tres serían los más guays, ¿no? Que espero que algún día podamos tocar ahí, lo haremos. Me gustaría mear más alto y ir a Red End Festival y Glastonbury. Ahí estaríamos muy bien, ¿eh? ¿Y con quién os gustaría compartir cartel? Hombre, pues, la cosa estaría entre Kasabian o Muse, o tirar por el lado sentimental y ir con Food Fighters y Pearl Jam para conocer a Eddie Vedder o Dave Broll. Estaría muy bien, esos, decidir entre esos cuatro. Y vosotros en un escenario, o sea, se ve como en los videoclips, como sentís la música, como lo vivís y como sois vosotros encima de un escenario. ¿Qué pueden disfrutar vuestros seguidores en un concierto vuestro? Bueno, pues, por lo general en nuestros conciertos hay mucho baile, mucha diversión. Los conciertos pueden ir de menos a más y la gente se rompe los huesos bailando y... ¿Qué esperar? Pues, pues, mucha tralla, mucho, mucho grave, mucho, mucho rock, electrónica y lo que te he dicho, diversión a tu pie. Actitud, sales ahí, dices, con todo. Vale, pues nada chicos, esperamos tenerlo muy pronto por Madrid, a ver si a este verano podemos ver en alguna sala. Esperemos que sí, estamos ahí apalabrando a ver cómo y cuándo. Hay que verlo, hay que verlo, porque ahora es el Sound Isidro, ¿no? Ahora en mayo. Entonces, igual, es una mala fecha para hacer algo aquí. Pero algo saldrá, algo saldrá. Pues eso, a ver si de cara a verano podemos tener por aquí. Y nada, gracias por atender a Off Magazine y gracias por estar hoy aquí con nosotros. Muchas gracias.